¿Qué pasa si la guapa mujer de 39 años se haría cargo de la conducción de La Voz, México en su séptima temporada? Desafortunadamente no fue así pues Lili Ponce se convirtió en la estelar del show y Oudel y Ramírez la acompañó desde el backstage El proyecto fue dado a conocer desde 2012 cuando la conducción fue llevada por Mark Tache y Cynthia Urias Sin embargo fue hasta que llegó Jacqueline, que la conducción del programa fue aceptada por completo, por ello su ausencia no es una opción El pasado lunes se dio a conocer que TV Azteca se adueñó del proyecto Ante esta situación, muchos se preguntaron quién sería la presentadora, entre las que se consideraron estaban Verónica Castro e Ingrid Coronado Ana María Alvarado, ex conductora de Venga la Alegría se adelantó y robándole el estelar a la empresa de Ajusco Adelantado En el programa de Maxine Woodside, que Bracamontes sería la encargada de dirigir en pantalla el show Pese a que la actriz tiene un contrato Telemundo Contraten a Jackie Bracamontes, va a ser la conductora Telemundo le dio chance de hacer la voz Hoy por la mañana, Alberto Surana, productor del reality Publicó en su cuenta de Instagram una foto al lado de Jacqueline Según el medio grupo Fórmula, esa muestra confirmó que Bracamontes estaría protagonizando la conducción del nuevo show de TV Azteca Por el momento lo único que sí está confirmado sobre la voz México en TV Azteca es que desde Backstage conducirán el Capi Pérez y Facundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!